En hoy vamos a preparar un rico antojo, vamos a preparar una torta cubana como las del Distrito Federal, ahora Ciudad de México Mándales saludos para Yesenia Chávez, para Margarita Hernández y su hijo Eliud que nos ven desde Monterrey y para Eva Castillo Robles que nos ven en Jalisco, un saludo a todos ustedes y muchas gracias por siempre ver los videos del canal vamos a estar preparando esta riquísima torta cubana, no tiene nada que ver con Cuba, más bien es una torta que se prepara en el Distrito Federal en todas las torterías las encontramos, generalmente siempre es la más grande, ya verán por qué, contiene muchísimas cosas yo encontré un pan grande como los que se hacen aquí en las torterías del Distrito Federal pero lo pueden preparar con cualquier tipo de pan, bolillo, baguete, telera, etcétera yo estoy poniendo lo que generalmente llevan estas tortas, pero pues puede variar dependiendo lo que a ustedes les guste no te voy a olvidar ver todo el video completo, hay muchos tips y trucos, recuerda suscribirte al canal regalarme tu like si te gustan las recetas, comparte por tus redes sociales en la caja de la descripción yo te dejo las mías y por supuesto también te dejo el link de la página de internet bueno por entre todos vamos a comenzar con esta riquísima torta cubana todos los ingredientes que utilizaremos esta vez serán al gusto o dependiendo del tamaño de su pan o torta les iré diciendo las cantidades que uso voy a utilizar unos frijoles refritos, por acá estoy friendo, 100 gramos de longaniza y 3 salchichas partidas en 4 también voy a dorar rápidamente 2 rebanadas de pierna cocida a la longaniza le pondré 2 huevos, la cubana regularmente no lleva huevo, pero como les mencione todo esto será al gusto, ustedes son los chefs en su casa, voy a hacer una especie de torta con milonganiza, freire 2 rebanadas de jamón, también voy a freír 2 milanesas de res, vamos a dorar muy bien por los dos lados, estas ya que están bien doradas las pondremos en un recipiente con papel absorbente y haremos en tiras, también le pondré unas remonadas de jitomate, aquí tengo mi pan, vean este es un tamaño regular como el de las tortas en México, le quitaré las puntas, vamos a partir a la mitad, a mi base le pondré mayonesa, un poco de frijol de refritos, bueno pueden ser muchos, esto es al gusto, untaremos bien, ahora le pondré mis salchichas ya fritas, el huevo con longaniza lo partiré en tiras y se lo pondré, esta es una mitad, vamos por la otra, será la parte de arriba, le pondré mayonesa al gusto, mostaza si gustan, yo le puse la mitad porque la compartiré, las rebanadas de jitomate, aquí le pondré un poco de salsa, en esta ocasión de chipotle o rajas a su gusto, abriré un aguacate y también le pondré unas rebanadas al gusto, un par de rebanadas de queso blanco, yo utilizo panela y en nuestro sartén pondré un poco de quesillo, rápidamente le pondré las rebanadas de jamón y las dos de pierna, nuestra milanesa, y pondremos nuestra tapa, ahora la voltearemos, esta torta si se come en caliente, aquí me costa un poco de trabajo porque esta muy grande, pero con un bolillo o telera regular les quedara muy bien y será mas fácil, simplemente hay que dorar los dos lados, ya que esta dorada de arriba, ahora la volteamos y dejaremos dorar por abajo, así nos queda nuestra torta, vean esta esta inmensa, en el DF generalmente son así, son siempre las mas grandes, poco se dan el lujo de acabarse una, así se ve por dentro, como diría Marisol Pink, es una marranes, pero esta deliciosa, y ahora les voy a enseñar como se debe de morder esta riquísima torta, como es muy grande, primero hay que hacer calentamiento, hay que calentar la mandibula, porque, y ahora si listos con su torta, un pequeño apretón, y... ... ¡Gracias!